Dice, una mujer de 60 años, colesistectomizada, consulta por intenso dolor cólico en hipocondrio derecho. Está irradiado al dorso y a epigastrio, presenta vómitos, alimentarios, hipericia, coluria y fiebre de 39 grados. Al laboratorio, leucocitosis, elevación de la bilirrubina, transaminazas y fosfatasa alcalina. A la ecografía, el hígado es esteatósico y la vía biliar es de 14 milímetros. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica más probable? Es absceso hepático, hepatitis aguda, estenosis de la vía biliar, colangitis aguda o cáncer de la vía biliar. Bien, primero tenemos una paciente, primero el factor de riesgo aquí, mujer de 60 años. Colesistectomizada, que acude a la consulta con dolor, fiebre y además presenta coluria y ictericia. Dolor, fiebre y ictericia. ¿Cuál es el diagnóstico? Es la triada de Charcot clásica de la colangitis aguda. Paciente que tiene dolor, tiene fiebre y tiene ictericia. Esa es la clásica triada de Charcot de la colangitis aguda. Que pueden también asociarse a presencia de encefalopatía o alteración mental o asociarse a signos de shock, hipotensión. Y aquí tenemos ya la péntada de Reynolds. Charcot más alteración mental más hipotensión es la péntada de Reynolds. Que es signos típicos de la colangitis aguda supurativa. Bien, vamos a ver el siguiente simulacro, número 16. Dice, en los niños, ¿cuál de las siguientes patologías se confunde con mayor frecuencia con apendicitis aguda? ¿Adenitis mesentérica, diverticulitis de Meckel, gastroenteritis aguda, neumonía, debe ser ahí, neumonía basal izquierda o parasitosis intestinal? ¿Cuál creen que es la respuesta? Paciente con un cuadro de apendicitis aguda. El primer diagnóstico diferencial es un cuadro asociado a una infección orofaringea que da dolor en la fosa ilíaca derecha. Y esta es, por frecuencia, la adenitis mesentérica. Lo más frecuente diagnóstico diferencial en niños. Bueno, aquí hablan también del divertículo de Meckel. Bueno, si ustedes recuerdan, el divertículo de Meckel es un divertículo verdadero. Se encuentra a nivel del hilo, entre los 30 y 100 centímetros, contando de la válvula iliosecal. Su tamaño normalmente es de 5 centímetros, más o menos lo que se dice 2 pulgadas. Y se encuentra en el borde antimesentérico de la víscera, o sea, del hilo. En el 50% de estos divertículos vamos a encontrar una mucosa ectópica. Y la mucosa ectópica más frecuente del Meckel es la mucosa cártica. Ahora, como Meckel es un pequeño divertículo del borde antimesentérico, la peristalsis intestinal hace que el divertículo se introduzca dentro del hilo. Entonces, hay una intususcepción del divertículo dentro del hilo. Y eso hace que la forma clínica más frecuente del divertículo de Meckel, la complicación del Meckel, es un cuadro obstructivo intestinal. ¿Por qué? Porque hay una intususcepción del divertículo dentro del hilo y esto genera un cuadro obstructivo intestinal. También puede haber diverticulitis de Meckel, pero eso es menos frecuente. Más frecuente es que se presente como un cuadro de obstrucción intestinal. El dolor periumbilical o epigástrico al inicio de una apendicitis aguda se debe al estímulo del sistema simpático, distensión abdominal, estímulo del sistema parasimpático, irritación del peritoneo parietal o hilo secundario. Bien, ustedes recuerdan, hay una, clínicamente hay una forma típica de la apendicitis, que es la cronología apendicular de Murphy. En esta cronología, la primera fase, que es una fase visceral, en la cual hay irritación del plexo solar, hay un dolor sordo, no bien localizado a nivel de epigastrio, que a las 4 a 6 horas se hace un dolor parietal localizado en la fosiliaca derecha. Esta primera fase de dolor mal localizado a nivel de epigastrio se debe a un estímulo simpático a nivel del plexo solar. Entonces, la primera fase, el dolor periumbilical epigástrico de inicio, es debido a estímulo del sistema simpático. Y les dije, esta clínica característica se conoce como la cronología apendicular de Murphy, una primera fase simpática en la cual hay un dolor en epigastrio difuso, persistente, asociado a síntomas generales, que en el transcurso de las horas se hace somático, 4 a 6 horas, dolor intenso a nivel de la fosa ilíaca derecha. Bien, esta primera fase es irritación simpática a nivel del plexo solar. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico inicial en la sospecha clínica de colelitiasis? Ecografía abdominal, colangiografía endovenosa, tomografía abdominal, colangiografía retrogradendoscópica, o radiografía de abdomen simple. ¿Cuál creen que es? ¿Ya habíamos visto un poquito? En la colelitiasis, el examen de elección, la tomografía, la ecografía abdominal. Es el examen de elección para colelitiasis y en general para patología de vesícula biliar. Ahora, me preguntan, ¿qué hacer con un paciente que tengo presunción de colevocolitiasis? En screening, para la presunción de colevocolitiasis, yo también igual le pido una ecografía abdominal, aun cuando yo sé que la sensibilidad para colevocolitiasis a la ecografía baja alrededor de 60%, porque el duodeno está antes, o sea, hay el duodeno que está metido antes del colédoco. Como hay gas dentro del duodeno, dificulta un poco ver todo el colédoco y observar si es que hay o no hay cálculos juntos. Pero en screening, igual, paciente acude a la consulta, tengo sospecha de colevocolitiasis, igual pido ecografía abdominal, porque esa es la secuencia de manejo de ecografía abdominal. En segundo paso, pediré la colangio-resonancia, que por cierto es el mejor estudio de imagen para la vía biliar extrepática, la colangio-resonancia, y de acuerdo a ese resultado, pediré la CEPRE más esfinterotomía endoscópica, en ese orden, ¿no? Primero ecografía, luego colangio-resonancia y por último lo invasivo, que es la CEPRE. Con la litiasis, el mejor estudio, la ecografía abdominal o ecografía de hígado y vías biliares, donde vamos a observar la sombra acústica posterior. Bueno, esto es una vesícula aguda. En la vesícula aguda se va a ver además el halo inflamatorio y líquido perivesicular con la sombra acústica posterior del cálculo. En cirugía, la profilaxis antimicrobiana se aplica antes de drenar colección purulenta, conociendo el resultado del cultivo previo, para proteger la piel usando antibiótico local, para convertir la herida sucia a limpia o inmediatamente antes y durante la intervención. Bien, en profilaxis antimicrobiana, primero que se da no en colección, porque acá ya se da tratamiento. Si yo tengo pus, tengo un absceso, yo no doy profilaxis, yo doy tratamiento. No se da conociendo el cultivo, sino con lo que se conoce, cuál es el germen más frecuente en determinada zona. Por ejemplo, en viabilidad los gram negativos y en colon los anerobios. Para proteger la piel usando antibióticos locales, esto no se usa, tampoco convierte una herida sucia en limpia. Se utiliza antes y durante la intervención, se dice 60 a 30 minutos antes de la incisión quirúrgica y debe durar hasta 24 horas después de la cirugía. En cirugía cardiovascular, puede durar hasta 48 horas posterior a la incisión. ¿Dónde se localiza la acumulación en una hernia crural? Debajo del ligamento inguinal, encima del ligamento de Cooper, por el anillo inguinal profundo, en el triángulo de Hesselbach, por el anillo inguinal superficial. ¿Se acuerda? En la región inguinal femoral, ¿por dónde protruye la hernia crural o hernia femoral? Bueno, la hernia crural o también llamada hernia femoral, sale internamente al bán femoral y esto ocurre por debajo del ligamento inguinal. Imaginemos acá arriba, tenemos la espina ilíaca anterosuperior y aquí abajo la sínfisis del pubis. Entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis, voy a tener el ligamento inguinal, también llamado cintilla iliopubiana. Si recordamos, los músculos de la pared anterior del abdomen son, además del recto anterior del abdomen, tenemos el más superficial en el abdomen, es el músculo oblicuo mayor, que viene desde arriba de la inserción de las seis últimas costillas y se dirige oblicuamente hacia abajo para insertarse a nivel de la espina ilíaca anterosuperior y discurre por todo el ligamento inguinal hasta terminar a nivel de la sínfisis del pubis. Entonces, el músculo más superficial del abdomen, el oblicuo mayor que acá vemos en rosado. Por detrás del oblicuo mayor vamos a tener el oblicuo menor que está acá en amarillo y finalmente vamos a tener el transverso. Oblicuo menor y transverso, ambos, también se van a insertar a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, pero no discurren por el ligamento inguinal, sino que se juntan, forman un solo tendón y hacen como una onda, como un bucle, para finalmente terminar en la espina ilíaca anterosuperior. ¿Y de qué sirve esto? Para decir que como el más superficial es el oblicuo mayor, por encima del ligamento inguinal está discurriendo el conducto inguinal. Entonces, la pared anterior del conducto inguinal está formada por este músculo oblicuo mayor. Y la pared lateral y posterior va a estar formada por este tendón conjunto, que es la unión de las aponeurosis del oblicuo menor y del transverso. Bien, decíamos acá arriba la espina ilíaca anterosuperior y aquí abajo la sínfisis del pubis, entre ellos el ligamento inguinal que acá está en gris. Por debajo del ligamento inguinal va a emerger la arteria femoral, la vena femoral, el nervio femoral. Internamente al van femoral vamos a tener la protrusión aquí en verde de la hernia crural o también llamada hernia femoral. Entonces, la hernia crural protruye por debajo del ligamento inguinal. Bien, la arteria femoral va a dar una rama, una rama que se llama la arteria epigástrica inferior. La arteria epigástrica inferior asciende oblicuamente y se va a dirigir hacia el borde externo del músculo recto anterior del abdomen. Y entre el ligamento inguinal, el borde externo del recto anterior del abdomen y el brazo epigástrico inferior, vamos a formar un triángulo, el triángulo de G. Silvage, cuyo piso va a estar formado por la fascia transversal. ¿Por dónde va a protruir la hernia inguinal directa? Como podemos observar, la hernia inguinal directa es en realidad una debilidad de la pared posterior que protruye por el triángulo de G. Silvage. Parte anatómica lesionada en la hernia inguinal directa, la fascia transversal. ¿Por dónde protruye la hernia inguinal directa? Por el triángulo de G. Silvage, que se forma entre ligamento inguinal, borde externo del recto anterior del abdomen y los vasos epigástricos inferiores. Por fuera, lateralmente, hacia afuera de los vasos epigástricos inferiores, vamos a tener que va a emerger el anillo inguinal profundo. Por allí discurre la hernia inguinal indirecta. Entonces, la hernia inguinal indirecta protruye a través del anillo inguinal profundo por fuera de los vasos epigástricos inferiores. Bien, ahí vemos el tendón conjunto, que es la poneurosis distal de unión del oblicuo menor y del transverso. Este orificio, el orificio inguinal superficial, se va a formar cuando el oblicuo mayor que decíamos viene de las seis últimas costillas y se dirige hacia la espina de acántero superior, discurre por el ligamento inguinal y termina en la sínfisis del pubis. En el momento que termina en la sínfisis del pubis, se va a insertar aquí a través de unos pilares de inserción distal. Entonces, el oblicuo mayor va a tener pilares de inserción distal a nivel del pubis que va a formar el orificio inguinal superficial. Nuevamente, ligamento inguinal, por debajo ligamento inguinal, el bán femoral, internamente a este y por debajo ligamento inguinal, protruye la hernia crural. Nuevamente, acá en lila, el ligamento inguinal, espiniliacántero superior, sínfisis del pubis, por debajo protruye la hernia crural o hernia femoral. Hombre de 65 años, con antecedente de hipertensión, tabaquismo y fibrilación auricular sin tratamiento. Consulta por dolor intenso en la pierna izquierda de 4 horas de evolución. Al examen físico, pulso 120 por minuto, irregular, presión arterial 180 con 98 milímetros de mercurio, pierna izquierda fría, pálida, con ausencia de pulso popliteo y distal. La conducta más adecuada es indicar reposo con pierna en alto, analgésicos y control cardiológico, ejercicios de marcha, agente reológico, control con cirujano vascular, reposo en posición arterial y aspirina 500 miligramos día, anticoagulación y evaluación por cirujano vascular, tratamiento antiarrítmico y evaluación por cardiólogo. Bien, primero es paciente con factor de riesgo, la edad. Segundo, es varón, es hipertenso, antecedente de tabaquismo y fibrilador. Tiene varios antecedentes de riesgo, hipertensión, tabaquismo, fibrilador. El sexo también es factor de riesgo en este caso y la edad. En este paciente tenemos una lesión anatómica, dice ya la pierna izquierda está fría, está pálida y hay ausencia de pulso. O sea, es un cuadro agudo de tromboembolismo, de tromboemboloso profundo en un paciente con varios factores de riesgo. Al ser un cuadro agudo hay que dar un tratamiento agudo, por lo tanto aquí la indicación directa es anticoagulación. Primero hay que anticoagular este paciente y, bueno, requiere tratamiento quirúrgico por la evaluación de un cirujano vascular, ¿no?, para revascularizar esto. ¿Cuál de los siguientes fármacos debe suspenderse necesariamente antes de una cirugía electiva? Tipo glicemiante, antihipertensivo, anticoagulante, antidepresivo, anticonvulsivante. Bien, en realidad en la cirugía, cuando se hacen cirugías programadas, lo que no se debe, el único fármaco que no se debe de suspender es el tratamiento antihipertensivo que debe de seguirse incluso el día de la operación. El resto normalmente se debería suspender, pero de todos ellos, de todos los que quedan, hipoglicemiante, anticoagulante, antidepresivo y anticonvulsivante, de todos ellos, el que menos se debe usar en una cirugía electiva es pues el tratamiento de anticoagulación, porque esto me va a prolongar el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial y me va a generar problemas en la cirugía para el momento de hacer hemostasia. Finalmente, el resto también se debe de evitar, pero aquel que no se debe de dar es un paciente en tratamiento anticoagulante. Ahora, estamos hablando de una cirugía electiva, porque si viene un paciente con tratamiento con warfarina y una peritonitis, ese paciente va a entrar a sala, aún con riesgo. O sea, aún con riesgo, si tiene una perforación de una víscera hueca o hay un hemoperitoneo, ok, igual el paciente va a entrar a sala. Va a haber problemas en la hemostasia, sí, va a ser mayor la probabilidad de sangrar, pero el paciente entrará a sala en cirugía de urgencia. En electiva, las mejores condiciones es evitar los anticoagulantes. Normalmente, bueno, la warfarina se cambia por heparina de bajo peso molecular 3 días antes o heparina sódica, también puede usarse, profiláctico 3 días antes. Y en los casos de la aspirina, los antiagregantes plaquetarios, hay que suspenderlo de 5 a 7 días antes. ¿Cuál es el medicamento de primera elección en el tratamiento de un paciente con choc anafiláctico? Adrenalina, clorfeniramina, hidrocortisona, betametasona o atropina. ¿Cuál es? ¿Qué se da en el choc anafiláctico? Adrenalina, la adrenalina de administración ya sea subcutánea o vía intramuscular y a la dosis de 0.3 a 0.5 mililitros de la dosificación usual de 1 en 1000. Hay que diluirlo y administrarlo, hay que tener presente la vía aérea, debe estar permeable para el momento si es que requiera intubación y hay que controlar además al administrar adrenalina la función cardíaca. Un control adecuado a la presión arterial, la función pulmonar, hay que administrar oxígeno-terapia y en casos de que, en algunos casos incluso se puede llegar a hacer torniquete para que haya mayor concentración de la adrenalina en la zona donde se administró. Si hay hipotensión, se puede poner al paciente con elevación de miembros inferiores, posición de tren de lembur. Si hay broncoespasmo asociado, hay que darle ufilina y se debe además asociar corticoides. De primera intención, utilizar de 100 a 250 miligramos de hidrocortisona y ya en la cronicidad se pasará esta hidrocortisona a la vía oral de mantenimiento con prednisona. En los casos de anafilaxia refractaria, este paciente va a pasar a la UCI, pero en los casos de que los síntomas ya no reaparezcan con el tratamiento de la adrenalina, se dará alta media. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un paciente con un absceso anorectal? Función, aspiración del absceso, antibiótico de observación, antibiótico de baño de asiento, drenaje quirúrgico con debriramiento, calor local y antiinflamatorios, hasta drenaje espontáneo. Bien, en general, el tratamiento de todo absceso. ¿Cuál es el tratamiento de todo absceso? El drenaje. En este caso, por la posición, que es un absceso anorectal, normalmente son más profundos, es un drenaje quirúrgico con debriramiento. Hay que hacer un drenaje quirúrgico del absceso anorectal con debriramiento. Mujer de 60 años presenta desde hace una semana dolor abdominal, ictericia y coluria. Hace dos días se agrega fiebre e hipotensión. Tiene antecedente de litiasis vesicular sintomática. Al laboratorio tiene bilirubina de 8 miligramos por decilitro de predominio directo, fosfatasa alcalina elevada al doble de lo normal y leucocitosis con desviación izquierda. Además de indicar antibióticos e hidratar, ¿cuál es la conducta terapéutica más adecuada? ¿Cuál es la cistectomía abierta? ¿Drenaje de la vía biliar? ¿Cuál es la cistectomía laparoscópica? ¿Cuál es la cistostomía o litotripsia? Dice que es una paciente de 60 años que tiene ictericia, fiebre y presenta dolor. Tiene dolor, ictericia y fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una colangitis, es una colangitis aguda. Además, tiene hipotensión. O sea, no nos hablan de encefalopatía o alteración mental, pero incluso ya está llegando a una colangitis aguda supurativa. O sea, faltaría acá la encefalopatía y ya tenemos una colangitis aguda supurativa. Pero por lo pronto ya tenemos paciente con cuadro de colangitis aguda. Fiebre, dolor e ictericia. ¿Y cuál es el manejo de una colangitis aguda? Ahora, ¿cómo se trata una colangitis? No estamos hablando de un piocolecisto. Es diferente. Si yo tengo una colecistitis aguda, es un tratamiento. Acá ya estamos con diagnóstico de colangitis. Por lo tanto, hay un cuadro infeccioso de la vía biliar. La bilis dentro de las vías biliares extrepáticas, por lo menos están infectadas. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuál? Un drenaje. Se trata igual como si fuera un absceso. Si yo tengo un absceso, dreno. Si yo tengo pus, tengo infección de bilis dentro de la vía biliar, dreno la vía biliar. Ahora, ¿cómo se hace el drenaje? Lo mejor, si se puede, hacer una sepre de urgencia para drenaje. Se puede hacer sepre, se sacan los cálculos, si es que hay presente cálculos o barro biliar. Y si no se sacan los cálculos, se deja una sonda naso-biliar que trata la emergencia. O sea, finalmente, el manejo es el drenaje. O se puede dejar un estén dentro de la vía biliar que drene la bilis purulenta hacia el duodeno. Posteriormente, si no se pueden sacar los cálculos, irá a una exploración de la vía biliar. Ahora, el concepto es que si yo tengo una bilis infectada dentro de la vía biliar, yo lo debo de drenar. Lo mejor es por una sepre más esfinterotomia endoscópica. Pero si no tengo a la mano una sepre porque el paciente llegó a las 10 de la noche y estoy evaluándolo a la medianoche y tengo un paciente a la una de la mañana con una colangitis aguda y no puedo hacerle una sepre, entonces igual el concepto es drenar la vía biliar, por lo tanto se programa una cirugía. Pero esa cirugía no es pues una colesistectomía ni abierta ni laparoscópica. Es una exploración de la vía biliar más colocación de un drenaje de Kerr, que es lo estándar. Entonces, finalmente el concepto sigue siendo el mismo, drenar la vía biliar, ya sea por vía endoscópica o ya sea por vía quirúrgica. Entonces, ahora, dice, estamos con una colangitis. Las colangitis se deben generalmente a una obstrucción dentro de la vía biliar y la principal causa de obstrucción de la vía biliar es pues la coledocolitiasis, ¿no? Lo más frecuente es que un cálculo que estaba en la vesícula biliar migre a través del conducto cístico al colédoco y tengo una coledocolitiasis. Y la coledocolitiasis me va a generar el cuadro de colangitis. Entonces, cuando tengo igual coledocolitiasis o ya sea una colangitis, igual sepre más esfínterotomía endoscópica. Pero yo no puedo hacer una sepre porque es la una de la mañana. Igual el concepto es drenar la vía biliar. Entonces, programo para exploración de la vía biliar más colocación de drenaje care. Bueno, acá a través de una sepre estamos viendo un colédoco bastante dilatado asociado a múltiples cálculos dentro de la vía biliar. Otra imagen, el duodenoscopio. Aquí está entrando una sonda en la soviliar. Estamos drenando la vía biliar y hay imágenes de defecto dentro de la vía biliar, presencia de imágenes litiásicas dentro de la vía biliar. ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas se relaciona más frecuentemente con fiebre en las primeras 24 horas del posoperatorio de cirugía abdominal con anestesia general en ausencia de infección previa? Atelectasia pulmonar, neumonía, infección del tracto urinario, flevitis o infección de herida. ¿La fiebre de las 24 horas cuál es? La atelectasia. Decíamos de las 24 y hasta las 48 horas. De las 24 hasta las 48 horas la fiebre posoperatoria es la atelectasia. Al tercer día, las infecciones de los catéteres, la flevitis o infección urinaria por sonda vesical. Al quinto día, lo más frecuente, la infección de herida, pero también al quinto día es la deicencia de las anastomosis gastrointestinales. Al séptimo día, las colecciones o abscesos residuales. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más útil para el diagnóstico de la diverticulitis aguda? Tomografía abdominal, radiografía de abdomen simple de pie, colonoscopía, tomografía axial computarizada, enema varitado. Cuadro de diverticulitis aguda, lo mejor estudio de imagen, en este caso, es la tomografía axial computarizada. Esto nos va a dar una imagen de un plastrón inflamatorio a nivel de la fosa ilíaca izquierda, una imagen de un plastrón con infección, se ve aire dentro de la colección, una imagen infectada en la fosa ilíaca izquierda. ¿Cuál de las siguientes lesiones representa riesgo vital inminente en un paciente que ha sufrido trauma toráxico? Lesión de diafragma, neumotórax, atención, contusión pulmonar, hemotórax de mediana cuantía, ruptura esofágica. Bien. Riesgo vital inminente, va a dar un cuadro bastante agudo y severo. De todos estos, cuadro agudo severo es un neumotórax, atención. Podría ser un hemotórax masivo, pero dice hemotórax a mediana cuantía, entonces, en ese caso, es neumotórax, atención, lo más, lo que pone en riesgo la vida del paciente. Paciente de 28 años, consulta por presentar desde hace tres días, tres semanas, perdón, intenso dolor anal que se inicia durante la defecación, se mantiene hasta dos horas, relata pérdida escasa de sangre, fresca por ano, los primeros días. Tiene antecedente de constipación parcial controlada, con dieta rica en fibras. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fisura anal, absceso perianal, hemorroide externo trombosado, hemorroide interno grado 3, fístula perianal. ¿Cuál es? En la patología perianal, aquello que da un dolor que es clásico, típico, que si ustedes leen dolor a la defecación, eso tiene un diagnóstico. Es la fisura anal. Como en la fisura anal tenemos a la macroscopía una pequeña hemorroide centinela, esta puede sangrar, o incluso la misma fisura puede dar un pequeño sangrado. Entonces, dolor a la defecación, eso es diagnóstico fisura anal. Es un dolor típico que se inicia con la defecación, remite y luego retorna de manera prolongada. Dolor típico de dolor a la defecación es la fisura anal, que fisiopatológicamente se debe a una hipertonía del esfínter anal interno. Es por eso que de inicio se da tratamiento, se maneja médicamente con baños de asiento y cremas antiinflamatorias con corticoides. Pero si no se ve al tratamiento médico, en segunda instancia irá el tratamiento quirúrgico. Y como la fisiopatología dice que hay un esfínter anal interno hipertónico, entonces el tratamiento quirúrgico es la esfínterotomía lateral interna. Ahora, si yo hago un círculo, como es el orificio anal, las más frecuentes, las fisuras anales, son las de la línea media. Menos frecuentes son las laterales. Ahora, de la línea media, las fisuras anales más frecuentes son fisuras anales posteriores. En segundo lugar, las anteriores. Ahora, si yo tengo fisuras laterales, estas normalmente están asociadas a enfermedades granulomatosas, como pueden ser enfermedad de Crohn, tuberculosis, cáncer, sífilis, triurito anal crónico, linfogranuloma venereo o sida. En nuestro medio, más frecuente tuberculosis. Ahora, la fisura anal. normalmente puede estar asociada a una papila hipertrófica y a una pequeña hemorroide centinela. Si no se ve al tratamiento médico, baños de asiento y cremas antiinflamatorias con corticoides, el tratamiento quirúrgico es la esfinterotomía lateral interna. Decimos, lo más frecuente son las fisuras anales de la línea media y línea media y posterior. Menos frecuente las anteriores. Las laterales se asocian a enfermedades granulomatosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable frente a un paciente que consulta con una masa perianal pequeña, dolorosa, de dos días de evolución y sin sangrado rectal? Fisura anal, hemorroide interno grado 2, condiloma acuminado perianal, absceso perianal o absceso pelvirrectal. Bien, si tengo primero dos días de evolución, no hay sangrado, hay una masa que es una masa perianal pequeña y dolorosa. Entonces, una masa pequeña, dolorosa. Si fuera dolor intenso, una masa pequeña, dolorosa, dolor intenso, color azulado, eso sería un hemorroides externa trombosado. Pero me dicen dos días. Normalmente, las hemorroides externas que se trombosa dan un dolor tan intenso que en el momento, es en ese día, el paciente acude a la consulta. Si ella tiene más tiempo de evolución, es una masa pequeña perianal. Dentro de las respuestas, lo más cercano sería un absceso perianal. Porque el absceso pelvirrectal, este no se ve por localización profunda a nivel de la pelvis en el recto, este normalmente no se ve. Mujer de 60 años, colesistectomizada, consulta por intenso dolor cólico, hipocondrio derecho, irradiado al dorso, en epigastro, presenta vómitos alimentarios, hipericia, coluria y fiebre. Leucocitosis, elevación de la bilirrubina, transaminazas y fosfatasa alcalina. Alecografía, hígado estiatósico y viabilidad de 14 milímetros. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya lo habíamos visto. ¿Cuál es? ¿El diagnóstico cuál es? La colangitis. Tiene fiebre, dolor y tiene histericia. Bien. Ahora, en la vía biliar. Si yo tengo un paciente que tiene vesícula, la vía biliar, o sea, el colédoco, debe medir en promedio máximo hasta 6 milímetros. Si yo tengo un paciente al cual el colesistectomizado, compensatoriamente, la vía biliar, o sea, el colédoco, puede dilatarse un poquito hasta 7 milímetros. Si tengo un colédoco de 8 milímetros, ya el paciente sea colesistectomizado o no, ya tenemos un colédoco dilatado. O sea, colédoco de 8 milímetros es colédoco dilatado. En este caso, 14 milímetros es colédoco dilatado. Y aquí lo que hay que hacer es, pues, una sepre más esfinterotomía endoscópica. Ya sea para sacar los cálculos, además, o para hacer la esfinterotomía y colocar un dren por naso biliar o estén y programar la cirugía posterior. ¿Cuál es el examen más útil para el diagnóstico de una obstrucción intestinal en paciente de 62 años? Colonoscopía, tomografía axial computarizada de abdomen, radiografía simple de abdomen, ecotomografía, tránsito de intestino delgado. Bien, para toda obstrucción intestinal, ya sea alta, media o baja, independientemente de la edad del paciente, el mejor estudio de imágenes es la radiografía de abdomen simple y mejor si se toma de pie, pero si no se puede, se puede tomar de manera tangencial. ¿Dónde se van a observar los niveles hidroaéreos que no hay aire en la ampolla rectal? Nivel hidroaéreo no hay aire en la ampolla rectal. Indirectamente me va a decir la localización de la obstrucción. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de la colangitis aguda? Acinetobacter baumani, Escherichia coli, Helicobacter pylori, Pseudomoneruginosa o Salmonella tifi. ¿Cuál es? ¿Cuál es el gran negativo más frecuente de la viabilidad? Coli, E. coli, E. coli. Por lo tanto, no tienen por qué dar metronigasol al paciente con colangitis aguda supurada porque no le va a más de darle las náuseas y los vómitos y la gastritis no va a hacer nada. Hay que atacar los gram negativos. Primera línea normalmente es encefalosporinas de tercera generación. Segunda línea se utiliza los carbapenentes. Se denomina cáncer gástrico incipiente a aquel que compromete solo mucosa sin metástasis ganglionar, mucosa y submucosa independiente del tamaño, mucosa y submucosa pero sin metástasis ganglionar, solo mucosa y submucosa independiente del compromiso ganglionar, mucosa y submucosa con metástasis solo hasta primera barrera ganglionar. ¿Cuál es? El early, cáncer gástrico temprano, es aquel que ataca mucosa y submucosa. ¿Qué más? Independientemente del compromiso ganglionar, el que puede estar comprometido hasta en 20% de los casos. Entonces, el early cáncer o cáncer gástrico temprano invade mucosa, submucosa independientemente del compromiso ganglionar. El cáncer gástrico avanzado se define aquel que invade desde la muscular en adelante. Ahora, en el early, de acuerdo a la clasificación endoscópica japonesa, tenemos que pueden ser de tipo protruido, superficial o deprimido, de los cuales el tipo más frecuente de cáncer gástrico temprano es el tipo combinado 12 más 3, que es deprimido más excavado. Cáncer gástrico temprano más frecuente, 12 más 3. en el avanzado tenemos la clasificación de Bormann tipo 1 polipoide, tipo 2 ulcerado, tipo 3 ulcerado e infiltrante, tipo 4 el de la linitis plástica. Cuando hablamos de cáncer gástrico distal, o sea, antral o prepilórico, lo más frecuente es que sea de tipo polipoide. Cuando hablamos de cáncer gástrico proximal, es decir, del fondo o del cuerpo alto, lo más frecuente es la linitis plástica. Bueno, y de acuerdo al TNM, cáncer gástrico temprano incluye el T1 y el cáncer gástrico avanzado va de T2 en adelante y lo que es bueno, de T2, de T3, de T4 hasta los órganos vecinos. En cuanto al N, hay dos tipos de clasificación de un compromiso ganglionar. Puede ser el compromiso ganglionar del grupo americano que es de acuerdo al número de ganglios, N0 cuando hay ningún ganglio comprometido, N1 cuando hay hasta 7 ganglios comprometidos, N2 cuando hay hasta 14 ganglios comprometidos y N3 más de 15 ganglios. Pero lo que nosotros usamos acá en nuestro medio como la incidencia de cáncer gástrico en el Perú es similar a la incidencia de cáncer gástrico en Japón. quiere decir que está dentro de los países de grupo de alto riesgo de cáncer gástrico. Entonces nosotros usamos más la clasificación japonesa del compromiso ganglionar. Y si ustedes recuerdan, la clasificación japonesa de compromiso ganglionar tiene igual tres estaciones. La primera estación son los ganglios que están todos alrededor de la pieza quirúrgica, o sea, adosados sobre la pared gástrica y allí tenemos el grupo uno que es el cardial derecho, el grupo dos que es el cardial izquierdo, el grupo tres que está en la curvatura menor, el grupo cuatro que está en la curvatura mayor, el grupo cinco el suprapilórico y el grupo seis que es el infrapilórico. Hasta allí la primera estación ganglionar, o sea, si es positivo alguno de esos ganglios estamos hablando de un N1. Y allí en adelante viene la segunda estación ganglionar que implica de los ganglios del número siete hasta el número once y son el grupo siete el que está sobre la arteria gástrica izquierda, el grupo ocho el que está sobre la arteria hepática, el grupo nueve el que está sobre el tronco celíaco, el grupo diez el que está a nivel del hilio esplénico y el grupo once el que está en la cara posterior del estómago a lo largo de la arteria esplénica. Hasta allí la segunda estación ganglionar y si está comprometido alguno de esos ganglios hablamos de N2. Ahora, ¿por qué les preguntan más los grupos N2? Porque la cirugía estándar implica hacer la resección del tumor, o sea, si el tumor es distal, es una gastrectomía subtotal más disección ganglionar de 2. O si el tumor está en el fondo, entonces gastrectomía total más disección ganglionar de 2. Es la cirugía estándar de cáncer gástrico. Pero luego tenemos la tercera estación que implican ya el grupo 12, es el que está en el ligamento de pato duodenal, el grupo 13, el que está detrás de la cabeza del páncreas, y este y este de la cabeza del páncreas es marcador pronóstico, o sea, si está positivo el ganglion del grupo 13, es muy mal pronóstico para el paciente, el grupo 14 de la cólica media y los 16, 15 y 16, los intercabo aórticos, si están comprometidos, son N3. Bien, la siguiente dice, ¿cuál de los siguientes hallazgos constituye contraindicación para la cirugía de cáncer gástrico? Presencia de células neoplásticas en el líquido acítico, ganglio perigástrico aumentado de tamaño en la ecografía, lesión tipo Borman 4 en la radiografía de estómago, desnutrición calórico proteica o masa abdominal palpable? Bien, ¿cuál creen que es que contraindica una cirugía? La presencia de carcinomatosis, o sea, células neoplásticas en el líquido acítico, esto es carcinomatosis, por lo tanto contraindica la cirugía. Ahora, contraindica cirugía en cáncer de esófago, es desnutrición calórico proteica. Bien, chicos, suerte para su examen, ya nos falta mucho y sobre todo tranquilidad y respondan todo lo que saben y lo que no saben también igual responden.